El ingreso mínimo vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Más de 24.000 hogares de la provincia ya han recibido el ingreso mínimo vital, lo que supone que más de 175.000 personas de la comunidad ya se han beneficiado de esta prestación. Más de 76.000 personas son menores, lo cual tiene un impacto especial en la reducción de la pobreza infantil. Me parece muy bien. Yo, gracias a Dios, no lo he necesitado, pero la gente que lo necesita, pues la verdad que sí, que lo veo fenomenal. La iniciativa me parece ideal y que la gente tenga la solicitud o pida la solicitud y se la conceda, me parece una oportunidad para igualar un poquito por debajo a toda la economía. Que al final, pues siempre va sumando, que al final llegar al fin de mes es muy difícil y con esa pequeña ayuda, pues yo creo que va a ser un poco más llevadero. En la comunidad valenciana, 61.785 hogares han recibido el ingreso mínimo vital un 12% del total nacional. Concretamente, 24.118 hogares pertenecen a Alicante, 7.002 a Castellón y 30.665 a Valencia. Esto supone que más de 175.000 personas en la comunidad valenciana se han beneficiado del ingreso mínimo vital hasta finales de octubre, de las cuales más de 68.000 personas son de Alicante, más de 21.000 de Castellón y 86.000 en Valencia. Del total de personas beneficiarias en la comunidad valenciana, más de 76.000 son menores, lo que corresponde a un 43% de las y los beneficiarios del ingreso mínimo vital en la comunidad, lo cual tiene un especial impacto en la reducción de la pobreza infantil. Por sexo, se benefician del ingreso mínimo vital en la comunidad más de 95.000 mujeres y casi 80.000 hombres, es decir, un 54% de las personas beneficiarias en la comunidad son mujeres. Respecto al número de prestaciones con el complemento de ayuda para la infancia, son ya 34.186 en la comunidad valenciana. La ayuda consiste en 100 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años, de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años, y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años que entró en vigor el pasado 1 de enero. A través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, se puede solicitar este trámite siguiendo instrucciones para cumplimentar un formulario.